Y por eso mi cuchillo dorado es para Matías. ¡Matías! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El gran premio de la cocina! ¡Octava temporada! ¡Felicitaciones Mati, querido! ¡Vamos! ¡Si gano! ¡Voy a estar aquí! ¡Porque estanta la atención! ¡Sí! ¡Sí! La vuelta a carneros falta. ¡Bravo, bravo! ¡Matías! ¡Felicitaciones Matías! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Matí! ¡Felicitaciones Mati! ¡Matí! ¡Es una locura! ¡Estamos en comunicación con alguien que no puede perderse este momento! ¡Hola, Flor! ¡Hola, Flor! ¡Vamos! ¡Se va para casa! ¡Hola, Flor! ¡Hola, Rina! Podemos decir, ¿no? ¡Hola, mi amor! ¡Vamos a estar! ¡Lo conseguí, boluda! ¡Ah, está! ¡Claro! ¡Nunca lo dudé, mi amor! ¡Nunca lo dudé! ¡No escucho nada! ¡No, es que nunca lo dudó, dice! Gracias, B, por el apoyo de siempre, por dejarme venir acá sin ningún problema, por bancarme siempre, por apoyarme y por insistirme para que logre mis sueños. Y, bueno, nada, esto es para vos y para Nina, yo creo que Nina fue la principal protagonista para que yo le meta fuerza a esto y, bueno, nada, me concentro y pueda ganarlo. ¡Las amo! ¡No, mirá, estás muy emocionada! ¡Gracias, Flor! Este ratito por esta comunicación, eso se anima, ¿eh? Bueno, Mati, felicitaciones, muchas, muchas, muchas. Muchas gracias. Acaba de pasar algo acá en el Gran Premio de la Cocina que no pasó en siete temporadas que tuvimos, que es que la segunda, digamos, la participante que queda en segundo lugar, que en este caso era Dana, abandonó el estudio, se fue, se fue ella, se fue su marido. No tenemos posibilidades de preguntarles hasta dónde fue el enojo o la angustia porque no la tenemos acá, es una pena enorme. La verdad es que a mí, a mí particularmente me duele porque, porque de verdad todo lo que le dijimos durante todos estos meses desde que la conocemos es que es una gran persona y que la queremos mucho y queríamos que las cosas le salieran tan bien como ella quería y nos hubiera encantado que pudiera estar acá y poder hablar con ella y despedirla como se debe. Elegimos entenderla porque, porque bueno, a veces hay que intentar ponerse en el lugar del otro para comprender sus emociones en el contexto en el que les toca vivir, la respetamos. Pero nos hubiera encantado que esté acá con nosotros, que pueda felicitar a Matías que ha ganado esta octava temporada en muy buena ley. Así que bueno, desde acá, Dana, ojalá que tengamos la posibilidad de vernos en algún momento, pero desde acá yo creo que yo en representación de un equipo enorme que hay acá, te mandamos un beso enorme y lamentamos profundamente esta situación que por una decisión tuya que respetamos estamos atravesando todos. Dicho esto, Mati, te esperamos el lunes. Ahí está. Es así, un aplauso para el campeón. Acá está el campeón.